No puede faltar silencio por un torero, pasodoble de Quintero León y Quiroga dedicado a la memoria de José Gómez Ortega José Lito, que murió en la plaza de Talavera de la Reina el 16 de mayo de 1929. Es una creación de Juanita Reina que interpretó por primera vez el 11 de octubre de 1962 en el Teatro Cervantes de Málaga y que hoy nos la va a recordar la grande Erika Leiva. ¡Aplausos! Aquella tarde Sevilla se puso toda amarilla, quebradita de color y sobre el aire caliente su voz clamó de repente ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué duro! Silencio en Andalucía, rezarle un ave maría y quitarse los sombreros Silencio el patio y la fuente que está de cuerpo presente, el mejor de los toreros Y parece que está dormido, Dios mío, en su capote de brega Y por gerbería en el río teñido con sangre de los ortegas Suspirá bajo su velo, la virgen de la esperanza Y al río el señor de duelo, bandera la maestranza Y Sevilla enloquecía, repetía voz en gritos Pa' que quiero mi alegría Pa' que quiero mi alegría Silencio por un minuto, pintar los campos de luto El cipro y el olivado, diluto la amapola Diluto Carmen y Lola, concha pepada en soledad Silencio guarda Romero, silencio se toro fielo Y los bravos maturán Que les pones en las divisas Silencio pida la brisa Al pasar por los trigámen Parece que está dormido, Dios mío En su capote de brega Y por gerbería en el río teñido Con sangre de los ortegas Suspirá bajo su velo, la virgen de la esperanza Y al río el señor de duelo, bandera la maestranza Y Sevilla enloquecía Repetía voz en gritos Pa' que quiero mi alegría Pa' que quiero mi alegría Si se ha muerto, joseñito ¡Veo! 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 Ain't muchos más povos! ¡Veo! 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 Dat'S VYMa! Gracias por ver el video.